Este espacio es presentado por Bocati, empanadas premium. Ingresa a bocati.com.uy y hace tu pedido. Bocati, sabes de qué estamos hechos. Bueno, pasaron dos fechas de las eliminatorias, la cosa cambió un poco y ahora se ve cuando el verdadero sentimiento del hincha aflora con la selección nacional, que es un aspecto muy importante. Vamos a hacer un juego por una caja de dos empanadas Bocati. ¿Quién se anima a pronosticar en qué lugar terminaremos la eliminatoria? Gaucho creo que es el indicado en este momento. ¿Quién lo había dicho él? Gaucho entregó... Yo en aquel momento había sido negativo. Título contundente, dijera... Sí, tuvo lo que usted no hace normalmente, que fue arriesgar. Yo arriesgué con Perú y estoy por ganar. ¿Y ahora Gonza? ¿Usted tiene gente amiga peruana? Ahora está complicado el tema. Pero no para clasificar, digo que está complicado, está todo apretado. Duque. No va a haber inconveniente, con los cinco de arriba, incluido Argentina, no hay inconveniente. Porque no les da ni a Perú, ni a Ecuador, ni tampoco a Paraguay para llegar al quinto lugar. O sea que los cinco de arriba, olvídate. No les da, no les da, porque juegan entre ellos. Perú tiene a Bolivia de locales. Ahora, sí Guerrero, es verdad, tiene a Bolivia de locales. Pero ¿o viste los partidos que tiene después? O sea, juegan entre ellos. O llega, no les da el tema. Hicimos todos los cruces, es imposible que le dé al sexto para desbancar a cualquiera. Todo apoyándonos en la lógica, ¿no? Todo apoyándonos en la lógica. En una ultra lógica, te diría. Ultra lógica. Y justamente, el fútbol es hoy en eliminatoria. Bueno, ¿en qué puesto terminamos? A ver, Gonzalo. Hoy le doy una revancha. Ahora está complicado, Julio. Segundo. El partido mañana y en el Clasic. Carini, ¿en qué puesto terminamos? A ver. A ver, Carini, a ver. Está complicado. ¿Eh? Esperemos que cuartos. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, en este momento lo que necesitamos es optimismo, cosa que dio el señor Carini, y darle para adelante al equipo, cosa que también hizo Carini. Por eso se lleva a ustedes estas empanadas. Esta. Carini. Gracias. Carini. Muy buenas. Y a ustedes les recomendamos para la cena de este viernes lo más práctico y sano, que son las empanadas Boccati. Las pueden pedir a través de www.boccati.com.uy. Son realmente espectaculares, ¿eh? O por teléfono al local más cercano a su casa. Más de 30 gustos para elegir, inclusive con masa integral y las opciones dulces. Recordá que cada sabor tiene un número, así que las podés identificar rápidamente. Boccati Empanadas Premium, sabés de qué estamos hechos. Esto lo digo muy claramente después del cierre. Este espacio fue presentado por Boccati Empanadas Premium. Ingresa a bocati.com.uy y hace tu pedido. Boccati, sabés de qué estamos hechos.